1, 2, 1, 2, 3 Pues dame tus manitas y agárrate bien Pues mueve la cintura como cascabel Pues son momentos para divertir Oh, qué alegría enseñándote a vivir Yo me muevo por aquí, te mueves por acá Y a los dos juntitos empezamos a sudar Oh, yeah, esto sí que es gozar Ya me muevo por aquí, te mueves por acá Y a los dos empezamos a temblar Oh, yeah, esto sí que es gozar Y bien que te ha gustado todo este poder No, 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 niegues que lo puedo ver La magia en tus ojos al descubrir Yo soy el dichoso enseñándote a vivir Hey, hey, muñequita, vente para acá Pues hazme caso que te va a gustar Pues voy a moverte, voy a sacudir Con ese nuevo ritmo enseñándote a vivir Así es, muñequita Mi pieche One, two, one, two ¡Gracias! 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 ¡Gracias!